Muy buenas a todos millones, soy RacingLion y bienvenidos a un nuevo video de mi canal Y esta vez obviamente volvemos con Bleach Brave Souls Si señores, vamos a la segunda parte de tutorial de los personajes Me alegro que les haya gustado la primera parte de los tutoriales, pero falta, falta Yo creo que con esta segunda parte terminamos Y como por aclarar, si pueden, si se están dando cuenta, por fin me salió al pinche Ichigo O sea, lancé 3000 Orbes en el video anterior, no me salió ni el Ichigo Y después lanzó 250 y ¡puff! el Ichigo, o sea, bueno, genial Menos mal el que tenía, así que desgraciadamente no va a haber más Summons de estos Porque Rukia realmente, pues aunque es exageradamente buena, no me interesa Así que ¡comencemos! En este tipo de tutorial vamos a mirar los accesorios y los Character Links Que son cosas fundamentales en los personajes para que se vuelvan más poderosos De nada sirve que los Orbesa, que es el supremamente personaje per mega más roto del juego Si no sabes configurarlos adecuadamente dependiendo de lo que se necesite Pues si es para PvP, si es para PvE, si es para misiones normales, si es para etc, etc Además de eso también les voy a mostrar las tres configuraciones normales o básicas Las cuales, dependiendo del personaje, se pueden llegar a realizar Así que ¡comencemos! Para el ejemplo del SAR, que es Strong Attack Recharge Significa que todos los Strongs que tengan los personajes Van a intentar tratar de que sean mucho más rápido su activación Normalmente cada Strong tiene un tiempo estipulado Sean 20, sean 10, sea dependiendo del Strong que sea Lo que hace esta configuración es que ese tiempo se reduzca bastante, bastante, bastante En este ejemplo vamos a tomar a Renji y vamos de una vez a analizar los accesorios y los carácter links Los accesorios son accesorios, porque se van a hacer en los cuales se le dan efectos adicionales Obviamente dependiendo del accesorio se le tiene un efecto base, por decirlo así O sea, todos esos accesorios sean cual sea el color, verde, amarillo, morado o negro Van a tener el mismo efecto Por ejemplo, en este caso, Yuki tiene un Focus reducido a cero Y SP, que es Spiritual Pressure Y esta mina ha aumentado un 20% Esta configuración significa que es ART Por lo tanto, el Strong o el Spiritual Pressure tiene que ser bastante alto Por lo tanto, este Yuki nos sirve excelente Aparte, como se pueden dar cuenta Las estadísticas bases de Renji Significa que el ataque es de 652 Y el Spiritual Pressure es de 751 Claramente, prácticamente 99 puntos de demás Por lo tanto, Renji es un personaje de Strong Attack Damage Por lo tanto, es lo mejor Sirve muy bien para esta versión de SAR Strong Attack Recharge Como se pueden dar cuenta Los objetos, que esto lo dejaré en un tutorial mucho más adelante aparte Los objetos de 5 estrellas tienen dos efectos Uno que es básico Cualquier objeto del mismo tipo No importa color, va a tener el mismo nivel El mismo efecto, perdón Y un segundo efecto Que ese sí va a ser aleatorio Y hay que irlo buscando, buscando, buscando Hasta que sea el adecuado Hasta que sea el que uno necesite En este caso, al necesitar yo mucho más Spiritual Pressure Para que los Strongs sean muchísimo más fuertes Tienen un Spiritual Pressure de 6, de 20 y de 10 Obviamente, lo normal es que sea de 30, 30 y 30 Eso sería lo adecuado Pero pues no me ha salido Eso realmente es una suerte increíble Ahora, aparte Volviendo a los accesorios como tal Si se dan cuenta, aquí dice Bonus Significa que el efecto que tiene actualmente se le dobla En el caso, normalmente un Yuki es del 10% Si se le coloca del mismo color que es el personaje Duplica el poder Hagamos el ejemplo, por ejemplo Cambiemos ese Yuki por uno morado, puede ser Cambiemos ese Yuki por un Yuki morado Como se pueden dar cuenta, no da Bonus Y su máximo es 10 Si ven, entonces ¿Qué es lo ideal aquí en estos accesorios? Es que el tipo de accesorio o el color de accesorio Sea igual al del personaje para que le den esos Bonus Esos Bonus realmente ayudan un cojón y medio Porque es que imagínense, doblar el valor original Es muy, pero exageradamente muy bastardo Volvamos a colocar el Yuki para que todo tenga el Bono Pues que corresponde realmente todo el Bono original Ahora, esa es la cuestión de los accesorios Es un valor agregado muy importante para los personajes Así que vamos con los Character Links Que también es otra versión muy importante Como esta versión de Renji Como estoy hablando de Sar Strong Attack Recharge Tengo que colocarle Links Strong Attack Recharge ¿Para qué? Para que los Strongs bajen drásticamente Dependiendo de cuánto se pueda llegar a llevar Su nivel o su cooldown Su tiempo, por decirlo así Por ejemplo, aquí van 12, 14 y 12 Significaría que son un 38 Un más 38, perdón Un menos 38% a cada Strong Por ejemplo, si un Strong tiene 20 segundos Se le resta 38% Y significaría que queda Tanto, no sé, 4 por 2, 8 Significaría que queda un 12 segundos O sea, pasar de 20 segundos a 12 segundos 13 segundos Es mucho tiempo Y en esta clase de juegos Se le agradece un montón y medio Así que vamos a mirar Cómo se juega en gameplay Cómo se pueden dar cuenta De que los Strongs son mucho más rápidos De lo habitual Bueno, milones Desgraciadamente no les puedo mostrar El gameplay de cada uno De los tipos de personajes Porque el computador no da Y sinceramente Muy, muy, muy jodido Hay muy, un lag increíblemente absurdo Pero la cuestión es esa Los ZAR, Strong Attack Recharge Hacen que los Strongs tengan un cooldown O un tiempo mucho menor O sea, por lo que se puede spamear a cada rato El tiempo baja muchísimo Por lo tanto, puff, puff, puff Y siendo un personaje de Strong Attack Damage Va a pegar como un increíble cojonazo Realmente es una muy buena versión Yo en lo personal la recomiendo Para las raids jodidas Por ejemplo, de 170 y todo Obviamente hay que saber jugar Obviamente hay que saberla esquivar Pero para ese tipo de raids Realmente son perfectas Bueno, ahora vamos con la versión del ZAR Strong Attack Damage Como se pueden dar cuenta Las dos indigas de alias Es Strong Attack Pero una es Damage Y otra es Recharge En esta versión En la cuestión de accesorios Es prácticamente lo mismo Porque nos vamos a basar también En un personaje Que tenga bastante SP alto En este caso El Super Ranger tiene un SP bastante decente No me tira bastante el pico Por lo tanto, hay que colocar El Espíritu al Precio 30, 30, 30 O sea, prácticamente la configuración En los accesorios Tanto del ZAR como del ZAR Strong Attack Recharge Y Strong Attack Damage Es prácticamente igual Lo que cambia es lo siguiente En los Character Links Como se pueden dar cuenta En la parte anterior Se colocaban Strong Attack Recharge Haciendo que el cooldown Pues se redujera bastante En este caso No se colocan ZAR Si no se colocan Strong Attack Damage Que son ZAR Los cuales van a aumentar Drásticamente El poder del SP O sea, prácticamente Aquí estarían aumentando Un 60% A este valorcito Aquí Cosa que pues Obviamente Cuando va a pegar Un tiestazo Significa que lo va a pegar Con todos los cojonantes Aunque aquí no se puede llegar A ver Ese porcentaje Se puede ver En esta parte Por favor Cargar rápido 60% De Strong Attack Damage Incrementado Por lo tanto Significa que Realmente En vez De poderse activar Mucho más rápido Los Strong Porque con el Recharge Se hace eso Bajar el cooldown Bajar el tiempo Para poder activar Los Strong Mucho más rápido En esta versión No va a ser posible Pero si va a pegar Muchísimo Pero muchísimo Pero exageradamente Muchísimo Más duro He visto Hay veces que pegan 5000 6000 7000 Solamente en un Strong Así que realmente Está muy bien También sirve Para los Para los Raids Bastante pesadas Porque significa Que pues Obviamente Va a pegar Muchísimo Y va a ser capaz De bajarse Muchos Oponentes De diversos niveles Muy fácilmente Al pegar Muchísimo Pues eso va a estar Realmente genial Esa es la diferencia Fundamental Tanto del SAR Como del SAT Y ahora vamos Con la última Que es el Normal Attack Damas Y este si es Bastante diferente A lo que se refiere Al SAR Y el SAT Que esos trabajan Con los Strong Attack Este trabaja Con el Normal Attack Es bastante Diferente En este caso Vamos a controlar A ver a un Nohanasama En el cual Si se pueden dar Cuenta Su ataque Es mucho mayor Que su Spiritual Pressure Por lo tanto Es un personaje Nat Automáticamente Se puede llegar A considerar Que es un personaje Nat Por lo tanto Hay que enfocarse En eso En este caso Prácticamente Lo mismo Accesorios Ya dependiendo De si se le aumenta Ataque Lo ideal Sería que se le aumentara Ataque Para que pegue Mucho más duro Pero obviamente Aquí ya no va Spiritual Pressure Al 30% Porque es que El Spiritual Pressure De un Ohana Es bastante bajo Por lo tanto Aquí va Ataque Al 30% O sea Ataca El 30% Para que esto Sea un 90% De más Y esto Prácticamente Se duplique Y pegue Si señores Como los dioses O sea Pega Exagerada Exageradamente Duro Por lo tanto Lo ideal De una build De una versión Normal attack Damage Es que se le aumente Muchísimo El ataque Obviamente También cambian Los caracteres Link No van a ser Ni Sard Que son Strong attack Recharge Ni Sard Que son Strong attack Damage Si no van a ser Nat Que son Normal attack Damage La cuestión La gracia Es que obviamente Si se quiere pegar Durísimo Durísimo A ver si tengo Otro normal No tengo Otro normal Si tengo Otro normal Significa que aquí Igual que los A pegaría Un 60% O sea Eso pegaría Increíblemente Duro ¿Cuál es la diferencia De que con los Strong attack Damage Se utiliza Los 4 Los 3 Podercitos Que hay ahí Y se spamea En cambio Con el Normal attack Damage Se utiliza El botonzote Grande Que no tiene Culldown Alguno Eso es una Ventaja Bastante grande Porque no hay que esperar Solamente Dale, dale, dale Hasta que Mata a todos los Volantes Porque realmente Pega muchísimo Muchísimo Pega muy fuerte Y más con un ataque Base de 766 Que tiene un Ohana Realmente Es abrumador Ahora Hay otra mini versión Que también se le puede Colocar a los Nat Las cuales Hacen que como Los Nat Normalmente Hay que pegar Son más físicos O sea Hay que acercarse Mucho más No son rangers Los cuales se puede Llegar a A pegar a distancia Se le pueden Colocar Damage Taken Que son Damage Taken Son unos links Los cuales Lo que hacen Estas Tengo más Lo que hacen Es que El daño Que uno reciba Sea mucho menor En este caso Quito ataque Pero me van a hacer Muchísimo menos Daño Por lo tanto Puedo llegar A aguantar Más Y dependiendo El personaje Me importa Si tiene Poquito ataque Puede llegar A aguantar Mucho más Y si se cura Como en el caso Que es un Ohana Realmente También Es una muy Buena Es una muy buena Opción Actualmente El único Nat Si mal no recuerdo Que es Ranged Y que realmente Es muy bueno Porque tiene Flurry Es el nuevo Ichigo Del manga Por lo tanto Realmente Sirve También En cualquiera De las dos Versiones O full Nat O sea Full Normal Attack O Nat Combinándolo Con nuestros Queridos amigos Damash Tekken Que realmente Son muy Útiles Y más que Todo El Damash Tekken Es bastante Útil En pvp Y listo Melones No fue Nada más Por el día De hoy Segundo Tutorial De los Personajes Falta Uno Falta Uno Que espero Hacerlo Esta semana O si no La otra El cual También Es bastante Importante Pero creo Que es Más Corto Que Esta Espero Que se Me haya Entendido Absolutamente Todo Lo que Se Refiere A Los Personajes En Este Video En Esta Ocasión Porque Realmente Es muy Importante Para si Uno lo Quiere Llevar Para pvp Si Uno lo Quiere Llevar Para pvd Si Uno lo Quiere Llevar Para pvd Extreme Que Souls Pues También Colócalos En la Cállate De Comentarios Que Estaré Pendiente Y Lo Responderé Como Siempre Así Que No Si No Más Vamos En Un Próximo Vídeo Chau Chau